... Y ya está puesta grabada. Ya tiene monstruo, tiene imágenes. Hemos apretado ya bien esto. Vale, pues acércate para acá. Vale. Enfrente la escalera. Y no me subas nada hasta que te haga la conexión del pecho. Muy bien. Puedes ponerte a grabar, ¿eh? Tú no tienes por qué saltar como yo. Tú puedes saltar de pie si quieres. No, yo puedo saltar de pie si quieres. Que es como te gusta. Por suerte no estamos ahí. Bien, me vas a subir el pie izquierdo de un peldaño. Sí, sí, sí. Ok, vale. Pues el pie derecho de tres peldaños. Puedes sujetarte una de las barras o apoyarte a mí, si prefieres. Pero si me puedes no dar con el casco, mejor. No llego. Te puedes apoyar en mi hombre. Se te da estabilidad. Pasa el pie al otro lado de la cuerda. La cuerda al otro lado. No llego. Ahí está. Bien, ahora. Adelanto un poco más. Puedes saltar de pie. Vamos por partes. Adelanto un poco más. Vale. Vale. Está cerrado. Esto está. Es provisional. Vale. Ahora agárrate a las dos barras. Un momento. Espera. Y puedes subirme aquí izquierdo, pie derecho. Y espera ahí la tercera. Vale. Vale. Cerrar los mosquetones. Retirar ahí. Provisional. Tú luego me vas a cambiar las manos. En vez de dentro para afuera. Vale. Para saltarte mejor. Solo me falta quitarte los mosquetones. Todo está aquí. Vía libre. Vía libre ahí abajo. Vía libre. Vale. Juntame un poco los pies. Vale. Canito. Todo está aquí. Vale. Con la cámara. Con la cámara. Tu cámara mira para acá. A ver si le está grabando. Sí. Está grabando. Y ahora... Todo está ok. Vamos allá. Ángel. Tú estás preparado. Ángel. Tú estás preparado. ¿Verdad? Sí. Ángel. Estás en posición. Todo está ok. Vale. Con confianza. No te vas a saltar largo para adelante. Te vas a quedar a 5 metros del suelo. Vale. Tres. Dos. Uno. Canito. Tres. Dos. Uno. Canito. Tres. Dos. Uno. Canito. Tres. Dos. Uno. Canito. Tres. 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 ¡Yoohoo! Hostia, el suelo parece más cerca, ¿eh? Sin ti de referencia. ¡Yoohoo! Y ya queda poco, un metro uno, ¿no? Vale, vale, vale. Vale, lo tengo en la mano, bajarlo un poquito. Vale, vale. ¡Más! 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 ¡Hombre de tierra! Dios, ¿qué tal el saldo? Bien, lo voy a tener. ¡Vamos, Ángel! ¡Digo, Álvaro! ¿Cómo se parás, Keo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!